que está en la portada, pero vamos a volver y a retomar esto después de conversar con la doctora Cintia Machuca, a quien le agradecemos el tiempo y la posibilidad de compartir información. Antes que nada, buenas tardes y gracias por estos minutos, doctora. Buenas tardes, Marta Homedo y a toda tu, de la audiencia amable, de parte de la revista jurídica de la asociación de defensores públicos del Paraguay, con el apoyo de la asociación del mismo nombre, queremos invitar a toda la comunidad jurídica a una ponencia que será realizada, dirigida por el doctor Javier Esquivel, que es defensor general del Ministerio de la Defensa Pública. Es a los efectos de contribuir a este tema muy importante, que es el acceso a la justicia en el ámbito jurídico, entonces será abordado en todas sus facetas por el señor ministro. Será el día 21 de agosto, miércoles, a las 16 horas, en el aula magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Asunción. Ajá. Estamos hablando de un evento... Obviamente, de hecho, hay un número al que pueden los interesados recurrir para obtener más informes, y se veía a comentarles el 0972-200-197, y como bien decía, esto se va a realizar el próximo miércoles a las 16 horas, concretamente, en la sede de Laura Magna, en la Facultad de Derecho. La intención y el tema de abordar es acceso a la justicia, claramente, y es lo que va a tratar el doctor Javier Esquivel, entonces. Sí, así mismo. El acceso a la justicia es el tema que vamos a estar abordando con el señor ministro, que es muy importante para el ámbito jurídico, ya que este tema debería ser abordado de una forma muy amplia, porque tiene muchas facetas, hay varios fueros, y también el acceso a la justicia es para todas las personas, su instinción de mi verdad también, y de cualquier otra cuestión que se pueda impedir el acceso a la justicia. Entonces, todos esos temas van a ser abordados por el señor ministro, y el acceso es libre y gratuito. Obviamente. Nos decía que de interés para la comunidad jurídica, básicamente, y bueno, destacar un poquito que están apoyando y organizando todo esto desde la comisión directiva de la revista jurídica DEPI, además de la Asociación de Defensores Públicos del Paraguay, entonces claramente cuentan con el apoyo para que se realice todo esto. Vamos a tratar de ir mencionando también en los sucesivos espacios y reiterar la invitación, porque como dice usted, claramente esto, aunque parezca algo de estricto interés de juristas, la verdad es que no podemos sustraernos y todos los justiciables estamos expuestos a situaciones como esta. Así que es un momento importante y vamos a tener en cuenta esta invitación, señora Cintia. Muchísimas gracias por el espacio y le esperamos a todos.